Bueno, hoy estamos haciendo un homenaje a la que fue fundadora del comedor Comunidad Organizada, de La Manzana 1, de Retiro, de Barrio Güemes, de la Villa 31. La fundadora fue mi madre, Gladys Matilde Argañeras, y hoy continuando un poco el legado de ella, nosotros, unas compañeras, se tomaron el trabajo de contar su historia y de que las Nadies a partir de hoy tengan nombre, y ese nombre son nombres de luchadoras, nombres de gente que se puso en la primera línea a combatir la pandemia y a combatir también un poco el flagelo de más de 30 años de vivir en condiciones no dignas dentro de la Villa 31. Vinimos a traerle un cuadro al hijo de Gladys, Gladys es una compañera de este barrio, era una compañera de este barrio que el COVID le cobró caro, que nos dejó su ausencia, pero también la presencia de un centro de acceso a la justicia y de ser la primera historia de estas historias de novelas gráficas del INADI. Una mujer histórica, ¿no? Que fue una de las primeras familias en llegar acá a la Villa 31, de cómo sacaba el comedor, el merendero a pulmón con donaciones, nos contaba que en principio se acercaban inclusive al Coto a pedir donaciones a los almacenes del barrio. Otra cosa que también nos contaba era que se hacían talleres de tejido, ella enseñaba lo que sabía, les enseñaba a las mujeres, mujeres y varones, pero sobre todo mujeres, ¿no? Que aprendían, venían acá. Y así que, nada, fue para nosotras, fue un placer por un lado, porque la verdad que justamente las historias se llaman las Nadies, ¿no? Y esto quiere, para nosotros significa un montón. Proyecto de construcción de novela gráfica, a través de las cuales mostramos la vida de mujeres, mujeres, de esas mujeres que pasan por nuestra vida y que muchas veces no les conocemos los nombres. Por eso hay que ponerle voz a esas mujeres y eso es lo que queremos hacer desde ese proyecto. A pesar de todo un escenario oscuro, nos permite seguir luchando por más derechos. Un derecho que viene siendo negado hace muchísimo tiempo, ¿no? Que son justamente los trabajos de cuidado. Alimentar es cuidar, cuidar la vida, y eso es lo que hacía Gladys, como otras mujeres que ya me imagino que tiene, va a depender mucho de las restricciones, pero para nosotros es importante seguir visibilizando. A Gladys y a todas las que hoy no están, pero están. Y hoy estamos acá recordándola con mucho amor, con mucho cariño, pero fundamentalmente recordándola con su lucha. Entonces esa lucha, ese legado que nos deja a nosotros como sus hijos continuar día a día con la labor que ella llevaba adelante.